El presidente estadounidense Donald Trump volvió a amenazar el lunes con tomar represalias contra asociados comerciales a través de medidas tarifarias de reciprocidad. Trump nombró a China, Japón y Corea del Sur y dijo que su país pierde mucho dinero con ellos. No podemos seguir permitiendo que otros países se aprovechen de nosotros, no podemos continuar permitiendo que las personas vengan a nuestros países y nos roben a ciegas, cobrándonos enormes aranceles impuestos y nosotros no les cobramos nada, no podemos permitir que eso suceda. El mandatario afirmó que su gobierno se concentrará en algunos países que, según dijo, se aprovechan de Estados Unidos y se dicen aliados, pero no lo son en términos comerciales. Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha insistido en rever la mayoría de los acuerdos comerciales a los que está suscrito y considera un desastre la mayoría de ellos. Ya retiró a su país de un enorme plan comercial transpacífico y su gobierno está renegociando el Telecán que une la economía estadounidense a México y Canadá.